¿Con qué? Oye, es bonito. Oye, Samón. Es bonito. ¡Nite! 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 La dominante. ¡Nite! ¡Nite! La dominante a Alhambra importantamente ¡Nite! No, pero ¿estas 17? ¿De dónde sabía yo? Ya ¿No? ¿No? ¿Se a 17? ¿Se a 17? ¿Se a 17? ¿Se te tapata? ¡Hey, guys! yo no yo 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 salver Ah!